También es verdad que es importante hablar de cómo nosotros creamos nuestra propia realidad a través de la dialéctica. Hay algunas frases que están llenas de, para mí, de genialidad. Hay otras que están llenas de torpeza. Las palabras se las lleva el viento. ¿Pero qué se las va a llevar el viento, por Dios? ¿Pero cómo se las va a llevar el viento las palabras? Las palabras son como las cerezas. Yo siempre distingo la picota y la cereza. Me encantan las dos. La picota va sin rabito y la cereza va en dos juntitas. El lenguaje es como las cerezas. Tú mueves una cereza y mueves la otra. ¿Y qué está en el otro lado? Porque en uno está el lenguaje y en el otro, ¿qué está? Pues mira, en el otro está, que lo sabes perfectamente. En el otro está, primero, imágenes. Segundo, símbolos. Tercero, sentimientos. Cuarto, reacciones viscerales. Por eso, una palabra tira de todo eso. ¿Cómo vamos a decir que las palabras se las lleva el viento? Se las lleva el viento. Hay palabras que curan y hay palabras que enferman. Entonces, la persona que más va a influir en ti, en mí, es uno mismo. El lenguaje que nosotros utilizamos, el lenguaje que nosotros utilizamos con nosotros mismos, genera realidad. La narrativa nos atrapa. El personaje nos atrapa. Y claro, lo que no tenemos es que ser el personaje de un bodrio de película. Tenemos que entender que podemos escribir ese guión. Y cuando, además, es que esto se ve, cuando alguien quiere manipular a los demás, lo primero que hace es ir a través del lenguaje. Porque parece que es inocente y no es nada inocente. Va cambiando tu percepción de la realidad. Y si cambia tu percepción de la realidad, cambia cómo te sientes en relación a esa realidad. Cambian cómo tus vísceras se relacionan con esa realidad y cómo actúas. Vamos a hablar también de la ansiedad. Esa ansiedad que bloquea la creatividad y la emprendeduría. En momentos en los que estamos deseando ser emprendedores. En los momentos en los que nos vamos a tener que reinventar. Atentos a la ansiedad. Bueno, primero hay que distinguir, tomando el hilo de la ansiedad, hay que distinguir la ansiedad, la angustia y la depresión. Porque son primos hermanos. Están muy cerca. La ansiedad es la proyección al futuro de un problema. Todavía no está ese problema. Y además proyectas en el futuro tu incapacidad de resolverlo. Imagínate qué pan con tortas hemos hecho. Lanzamos un problema al futuro y encima nuestra incapacidad. Y empezamos a sufrir ya. Esa es la ansiedad. Y la ansiedad se nota en el pecho. La angustia se nota en el abdomen. Y la angustia es el miedo actual frente a algo a lo que no puedo poner nombre. La depresión muchas veces es el resultado de un proceso mantenido en el tiempo de ansiedad y angustia. Bien. Cuando yo hablo de esos tips, lo comento con tanta insistencia en estos días, porque son una serie de propuestas que reducen radicalmente la posibilidad de tener ansiedad, angustia y depresión. Y efectivamente, a nivel del cuerpo son los siguientes. El ejercicio físico, porque el ejercicio físico se sabe que tiene un impacto directo a nivel del cerebro. Y cada uno en su casa hace lo que puede con el espacio que tiene. Luego, el tema de la nutrición. Tercero, el descanso. Sobre todo en momentos de ansiedad, entra con especial actividad un circuito, que se llama la red neuronal, por defecto, que nos intenta arrastrar. Porque eso no es llevarte. Eso es arrastrarte. Nos intenta llevar al pasado o nos lanza al futuro. Pero la pregunta es, ¿para qué? Bueno, la explicación es larga, pero el resultado es, ¿qué gano de esto? Cuando me voy al pasado, ¿para qué me estoy yendo? Para lamentarme. Y cuando te proyecta al futuro, ¿qué es? Para anticipar. ¿Qué va? Es para angustiarte, para preocuparte. Por eso, mantenerse en el presente hoy no es un lujo, es una necesidad. Y esto tiene muchas repercusiones muy favorables, no solo a nivel del funcionamiento del cerebro. Mejora la eficiencia, mejora la memoria, mejora el manejo de datos complejos, sino además del sistema inmune favorece la modulación correcta. Eso a nivel de la mente podríamos entrar en más cosas. Pero a nivel del alma, a nivel del alma, que es la parte espiritual, la parte trascendental de un ser humano que abraza a todo el mundo. Como decía la madre Teresa de Calcuta, mi única religión es el amor. Entonces, cuando hablamos de espiritualidad, hablamos de sabiduría, hablamos de amor, no estamos hablando de nada de otro tipo, perfectamente compatible. Claro, perfectamente compatible con una religión madura, perfectamente compatible con ninguna religión. Es decir, es salirte de tú, yo, mí, mío, pum. Bien, ¿qué se sabe biológicamente, científicamente que funciona para reducir problemas de salud, para reducir ansiedad, para reducir angustia, depresión? Pues cosas alucinantemente sencillas que son tan contraintuitivas que las despreciamos. Nuestra razón es tan arrogante, desde luego empezando por la mía, claro. Nuestra razón es tan arrogante que todo aquello que se salga del tiesto no existe. ¿Qué es lo que sabemos? Que cuando una persona se levanta por las mañanas y a pesar de las dificultades del día, a pesar de la incertidumbre, a pesar del dolor, decide sentir gratitud por algunas cosas de su vida que siguen funcionando. Se ha despertado, hay gente que no se ha vuelto a despertar. No se nos tiene que olvidar eso. Hay gente que no se ha vuelto a despertar. Nosotros nos hemos despertado. Probablemente la mayor parte de nosotros podemos ver, podemos oír, podemos comer algo. Tenemos un ser que nos quiera, un sitio para estar cubiertos. Y estar pensando que eso es, oh, eso es lo normal. No es lo normal. No es lo normal. Es muchas veces lo anormal. Pues esa gratitud se sabe que tiene un impacto profundísimo en el cuerpo. ¿Por qué? Porque nos hermana con la vida. Como decía mi queridísima amiga María Villota, La vida es un regalo. La vida es un regalo. Entonces, es saber agradecer la vida las cosas que siguen siendo un regalo. La vida no nos da lo que esperamos. A mí la vida no me da los caprichos que quiero. A mí la vida me da lo que necesito para crecer. Lo que pasa es que mi ignorancia, y ahora hablo como Mario, no me gusta. Yo quiero mi juguetito. No quiero mi lección. Entonces, abrirnos a esa gratitud y luego abrirnos a algo que lo digo de corazón porque pocas cosas me han ayudado y me ayudan tanto en la vida. Vamos a ver. Si uno cree que vivimos en un universo absolutamente caprichoso o absolutamente indiferente, que yo soy el resultado exclusivo de mis genes, que soy el resultado exclusivo de un proceso evolutivo que en la especie humana empezó hace 2,5 millones de años, si yo creo que la materia explica todo lo que soy, no puedo abrirme a una dimensión más trascendente de la existencia. Ahora, si yo me abro a la posibilidad, no digo que compre nada, me abro a la posibilidad de que tal vez, quizás, quién sabe, yo vivo en un universo que es consciencia y amor y que ese universo no va a permitir que suceda en mi vida nada, que no me ayude a crecer en alguna dimensión, la que sea. Yo claro que lo puedo pasar de Aquilo, claro que puedo refunfuñar, claro que puedo enfadarme con el universo, también a lo mejor puedo abrirme hacia ese misterio insondable que es la vida y reducir la resistencia que estoy ofreciendo a lo que me está pasando. Lo fascinante, punto de vista biológico, es que cuando uno acepta que no resignarse es asumir esto es lo que es, el cuerpo funciona mejor, el cerebro funciona mejor, las hormonas que se liberan son más saludables, pero cuando yo me revelo, cuando yo me enfado, cuando yo culpo a la vida de por qué hace esto, si no es que esto sea bueno o malo, lo que hay que leer es qué pasa en el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es el que de verdad sabe, el cuerpo es el que lleva la cuenta, el cuerpo es el que está conectado con la vida. Mi cabeza no está conectado con la vida, mi cabeza está conectado con una abstracción, que significa una extracción de las cosas. ¿Cuántas veces no habré visto yo en mi trabajo como cirujano a lo largo de 26 años? Personas que han encontrado en su enfermedad un camino y que luego te han dicho nunca lo hubiera elegido, tuvo que aparecer esto en mi vida para que yo diera un giro radical. Pero como no podemos mirar, no podemos entenderlo esto hacia adelante, solo se entiende mirando hacia atrás. La felicidad no es el goce de los sentidos, es el gozo del corazón. Y ese gozo del corazón es siempre cuando te encuentras con una realidad que te trasciende, que te lleva más allá de ti. Y la realidad es encontrarte con el otro, encontrarte con la vida, encontrarte con el mundo. ¿Por qué es tan importante la empatía? Porque la empatía es la capacidad de ayudar a una persona a sentir que ha sido comprendida. La empatía no busca resolver nada. La empatía no busca aconsejar. La empatía no busca adoctrinar. La empatía lo que busca es que una persona se sienta comprendida. Todos nosotros sabemos la importancia que ha tenido en nuestra vida cuando, aunque no nos han dado ningún consejo para mejorar algo, nos hemos sentido comprendidos. ¿Por qué? Porque la soledad mata. Y la soledad no solo es estar físicamente solo, es sentir que nadie te comprende. Saber, sentir que nadie conecta con cómo estás viviendo tú las cosas. Y esto es un tema que nos cuesta mucho porque es muy fácil de decir el tema de la empatía, pero la empatía real implica la capacidad de abrirse tan plenamente a la otra persona que te olvidas de ti. Yo creo que cuando tú estás verdaderamente conectado con una persona, lo que se llama presencia plena, eso ya es empatía. ¿Por qué? Porque cualquier persona que sienta que le estás dando tu atención no dividida, se siente valiosa. Tú no prestarías tal nivel de atención a algo o alguien que no le estuvieras percibiendo con semejante valor. Bien, tenemos tales déficits en la autoestima. Tenemos imágenes tan aberrantes de nosotros mismos, tan alejadas de la realidad. Nos vemos de una forma tan absolutamente distorsionada que cuando alguien te mira con tal interés, con tal deseo de comprender, con tal deseo de conectar, está, sin que te des cuenta, reparando a un nivel profundo enormes heridas que a lo mejor se hicieron cuando eras pequeñito, cuando eras pequeñita. Por eso tiene tantísima importancia la empatía. ¿Cómo controlamos el subconsciente en situaciones complejas? Es impresionante, es un campo que a mí me fascina y lo investigo de hace muchos años. Que te abras sencillamente a no controlar, sino a dejarte moldear. Y lo que nos falta es humildad para abrirnos al misterio. Humildad para abrirnos al silencio. Humildad para abrirnos a lo que no tiene forma, porque lo queremos controlar todo. Entonces, no, yo estoy a controlar. ¿Pero cómo vas a controlar el viento? Pues es exactamente igual. Tú te haces una alineación con el inconsciente y entonces el viento va a tu favor y te lleva a donde quieras, porque la fuerza del inconsciente es difícil de describir a la hora de sanar enfermedades. A la hora de mostrarte recursos y de aflorar recursos que no tenías ni idea que tenías. A la hora de mostrarte caminos que previamente estaban ocultos. Es tan brutal esa fuerza. Pero, ¿qué ocurre? Que tenemos una idea a veces muy limitada del inconsciente y cuando hablamos del inconsciente estamos pensando en los grandes conflictos neuróticos, en los grandes conflictos de dipo, de lectra, etcétera. Claro que hay cosas. Claro que hay cosas en el inconsciente. Pero, precisamente, si esas cosas te están lastrando en tu vida, más vale que las veas para que las puedas gestionar. Intentar dominarlas e intentar controlarlas no ayuda a la solución. A mí lo que me ha ayudado muchísimo para conectar con el inconsciente ha sido el mindfulness, la meditación, brutalmente, entrar en silencio, contacto con la naturaleza, escuchar a personas con enorme sabiduría y me ha ayudado brutalmente la lectura. Cuando tú realmente conectas con el libro y ese libro te está transmitiendo cosas que van más allá de las letras. Es como si hubiera dos dimensiones preciosas en la realidad. Mario, ¿todo pasa por algo? Hay dos formas de ver, desde mi punto de vista, la vida. Como algo completamente azaroso, es decir, una cosa puramente, una evolución mediada por el azar, o como algo perfectamente organizado por una inteligencia de otro orden. Para mí, en mi vida personal, el considerar y el vivir conectado con una vida que quiere lo mejor para mí, me ha ayudado muchísimo a pasar de una forma distinta episodios duros. Entonces, lo que normalmente en el mundo de la pura evolución, lo que se llama el materialismo, que no es la negación de lo material, es que todo se justifica desde la materia, donde el materialismo se queda corto, a mí me parece que la trascendencia nos abre. Para el materialismo puro sería una casualidad, desde la otra dimensión sería una causalidad. Si yo me enfrento a lo que me está pasando y activo la amígdala, seré mucho más incapaz de resolverlo. Si yo acepto esta realidad que esconde una lección que de momento no veo y me abro a aprender la lección, yo mantendré, estoy hablando a nivel puramente biológico, mantendré mis zonas anteriores del cerebro plenamente operativas y podré navegar mucho mejor. Por eso es tan importante gestionar ese estado de nervios o ese estado de... El problema está aquí, voy a intentar solucionarlo mediante... En ese momento no te vas a poner a relajarte, pero sí manteniendo la calma y no poniéndote nervioso. Sí, y fíjate Marina, a veces estos procesos son tan rápidos que no es fácil, nada fácil mantener la calma si inmediatamente no tomas el control de tu foco. Inmediatamente tu foco tienes que dirigirlo a la solución. O sea, nada de buscar chivos expiatorios, nada de buscar culpables, ¿dónde está la solución? Entonces, el foco es rapidísimo cuando tú tomas control en ese sentido. ¿a dónde llevo yo el foco? El foco siempre a ganar, nunca no perder. El foco a la solución, no al problema. El problema ya sabes que está. Es como si una persona se está ahogando en el mar hay tablones por ahí flotando, pero la persona está diciendo ¿por qué estoy aquí? ¿de quién es la culpa? ¿de quién es la culpa? No, no, no. Si lo importante es cómo salgo de aquí. ¿Cómo salgo de aquí? Porque resulta que tienes un tablón pero no lo ves. Entonces, te vas a ahogar por no buscar la solución. Y esto nos pasa muchísimo a los seres humanos con lo inteligentes que somos. Madre mía, qué torpezas cometemos a veces. ¿Cómo no caer en la ansiedad ante el futuro tan incierto? Tú no caes en la ansiedad cuando eres capaz de...